La última vez que ves tu cama. La última vez que ves tu puerta. La última vez que ves tu padre. La última vez que ves la ola que se ha llevado tu amigo. Para volver al sur, primero hay que ir al norte. Un sur al que llama Oga.